Buenos días, chicos. Estoy aquí para enseñaros un nuevo tema de lengua, ¿vale? El tema es los diminutivos. Entonces, los diminutivos, explicaros qué son aquellas cosas grandes o normales que convertimos en pequeñas. Primero deciros una cosa muy importante. Pueden tener cuatro terminaciones diferentes. Os las voy a explicar por aquí. Pueden terminar en Illo, pueden terminar en Illa o los diminutivos pueden terminar en Ito o pueden terminar en Ita. ¿Vale? Entonces, recordaros que tanto la terminación Illo-Illa va con Elle, ¿vale? No con Y, con Elle. ¿Vale, chicos? Bueno, ahora que hemos explicado la regla ortográfica de una terminación de un diminutivo, os vamos a hacer ejemplos, vamos a poner ejemplos que es como mejor aprendemos todos. Os he preparado una serie de cosas y os las voy a ir sacando para que vosotros desde casa juguéis conmigo, ¿vale? A ver, por ejemplo, ¿cuál sería el diminutivo Tic-tac, 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 tic-tac? Muy bien, su diminutivo sería Zapatito. Muy bien. Fenomenal. Lo estáis haciendo genial, ¿eh? Yo ya lo sabía. De pelota. Toma ya que pelota. ¿Cuál sería su diminutivo? ¿Lo sabéis? Genial. Pelotita. Fenomenal. Fenomenal. ¿Y de calcetín? ¡Uy! Genial. Calcetinito. Esto es muy pequeño, ¿verdad? No sé dónde pondría yo este calcetinito. Y de toalla. Mirad que toalla. Grande, ¿verdad? Una toalla de baño. Muy bien. ¿Cuál sería su diminutivo? Fenomenal. Toallita. ¡Qué chiquitita! Muy bien. Lo estáis haciendo súper bien, ¿eh? Y de libro. Eh, pensarlo, ¿eh? Pensarlo. ¿Habéis dicho quizá librillo? Genial. Lo habéis dicho muy bien, librillo. Eh, muy bien. Yo aquí iba a pillaros que no. Y vamos a ir terminando, ¿vale? Porque estamos poniendo un montón de ejemplos. Eh, de cojín. ¡Oh, qué gustito! De cojín. Cojincito. ¡Oh, qué chiquitito! Pero es igual de cómodo, ¿verdad? Muy bien. Y ahora os he guardado el último ejemplo para el final. Trrrr. De ven, ayudanta. Corre, ven. De gata. Una gata. Tenemos una gata. ¿Es su diminutivo cuál sería? Muy bien, gatita. Genial, chicos. Gracias, gata. Gata grande. Y se me olvidaba. Eh, no puede faltar en estos días, sobre todo, que estamos en casa, un teléfono, ¿verdad? Y el teléfono, que es fundamental en estos días, sobre todo, que estamos ahí para hablar con los abuelos y hablar con muchas personas. ¿Cuál es el diminutivo? Venga, decírmelo. ¿Qué estoy esperando? ¡Súper bien! ¡Telefonillo! ¡Muy bien! ¡Telefonillo! Así que nada, chicos. Espero veros muy pronto y que os haya gustado esta lección de los diminutivos. ¡Os quiero! ¡Chao!